City Banamech redujo su expectativa de crecimiento de 2019 para el país de 1,7% a 1,4%, al tiempo que advirtió que el Banco de México puede empezar a bajar la tasa de interés referencial este año, ante mayores riesgos de una recesión, aumenta el costo del pasaporte. Aquí los nuevos precios para el 2019 en una nota especial, el banco advirtió que los mayores riesgos son la implementación de las políticas públicas y la forma en la que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta los retos que surgen diariamente. En breve más información.